Hola que tal gentecilla, seguimos con Devil Within, el capítulo 14, segundas intenciones y el gameplay número 32 Os recordaréis, hemos caído aquí después de la que está ligado con Leslie y Kidman, que va detrás, Kidman fue botar a Leslie Y vamos a ver qué pasa aquí No, del tiro que le ha pegado Kidman ha sido chico Pero chiquitito, vamos Hija de puta, anda que ha dudado en dispararle al compañero ¿Por qué coño es? No hay ni nada Aquí tampoco Hay que mirarlo bien, porque alejarse algo es pecado Es pecado Como veis, aquí está la tía esta De una película La de la ojo El cerdo Zombie bomba Esto Tiene que no es paranoia, tío A ver si la máquina Verás tú Venga Los enanos Ya está, ¿no? A ver No le puedo dar mano Ha soltado los enanitos la máquina Green Line Fue ese sonido que es, tío Estoy buscando cosas por todos lados Que no tengo armas Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Vamos aquí hay sangre Eh ¿Dónde está aquí, hijo de puta? Bien Nada Bien, bien, bien Un botiquín aquí, tío Un botiquín Un botiquín En el que te recuperan entero Malo Malo Si te dan eso, malo Otro trozo de más, ¿verdad? Quiero coger la cerilla, cabroni Macarroni Pocas balas, pocas balas Pocas balas Bueno, para ver Joder, los ruido de la electricidad, macho No los quiero, lia Puntos de control Pocas balas Bien, esta está bien Porque ahora lo voy a usar Más oferta Pocas balas Oer Hostia Voy a grabar Y a mejorar las cosicas Vamos a ver Nota de mira Mi querido Sebastián Si recibe esta carta me temo que es porque ha ocurrido lo peor Significa que mi investigación estaba demasiado cerca de la verdad Significa que nunca más volverás a verme Lamento haberte lo ocultado Pero lo hice para protegerte Ya sea de la verdad o de mi locura Ajunto una copia de mi archivo Tan solo espero que nunca lo reciba Pero si lo haces podrás terminar lo que yo empecé Haz que se haga justicia con Lily Y conmigo Te amo con todo mi corazón Joder ¿Qué coño pasó? No crees que debería usar el gel verde Mira Me da confejo y todo la tía Hostia que he falido aquí Efectamente Primero voy a ir a A lo de las llaves A ver como va lo del mapa Hombre Hombre No me he dejado tanto Me he dejado Diez mil millones Nada más Tengo dos llaves No Si tenía dos El verde Vale Y otro Virotes 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 Ahora si voy a usar el gel verde Tanta prisa que tenía con el gel verde No puedo No puedo Esto si Pero daño cuerpo Apógrafo no quiero la verdad Que esto Que aumenta la cantidad máxima de brote de agonía que puede llevar como reserva Si Esto todo es reserva Cinco mil El área afecta Vale Puedo aumentar Diez mil Cuatro mil Quimientos Yo que quiero que te diga Me voy a aumentar lo de Dios que me aumento No tengo ni idea Tío Ocho mil Venga Ocho y dos mil Venga Hacía con más daño Una carencia de tiro Total Si es que no tenía ni idea Me voy a tirar de tres años No te puedo aumentar todo Por lo menos la primera vez No sé si luego habrá una partida plus o algo Que supongo que sí Tratándose así de estilo resident Oficina en llama Ha de una oficina vinculada con los servicios de inteligencia extranjeros Se han realizado arrestos Incendio en un centro de asistencia comunitaria Se cree que el centro es una tapadera De los servicios de inteligencia extranjeros Iván Desaparecido Iván Díaz Periodista Freeland Desaparecido Mientras realizaba un reportaje Su cámara y su cuaderno han sido hallados en el Raiver Aquí desaparece todo el mundo No sé de qué os preocupáis Vamos a grabar aquí Como veis ya llevo dos De grabaciones Porque lo que me pasa es que a veces Como no me graba el audio Pues Está jodida la cosa Y así puede repetir El episodio Vamos a ver ¿Por dónde era esto? Por aquí No, a ver Vamos a seguir por aquí Dios Está un tío ahí Con las explosivas O sea que este Más vale que le pegue Un castañazo Venga que malo He gastado un tiro tío De la escopeta Con lo valioso que es eso ¿Esto los puedo coger? No Joder la que ha liado el tío A ver Hostia Hostia Joder ¿Esto no? Joder... Ya no hay más nada, así y eso... Esto no se puede abrir... Lo que he hecho por un par de cerillas, eh... Puff... No puedo... No te caigas, ¿no? Que yo soy tonto, tío, no me jodas, hombre... Que me vas a dar por la tontería, cabezón... Puto mierda... Me ha dado porque me ha dado la gana... Por tonto, que fío... ¡No! Me ha dado porque me ha dado la gana... Por tonto, que fío... No me jodas... Coño... Me va a seguir hasta el infinito... ¡Mira! Joder... ¿Hasta dónde me ha seguido, no he hecho? Venga ya, tío... Tío... Digo, hasta el más infinito... No, tío, no he dicho... No... No, tío, no... No... Ese tío es un cabronazo, macho. A ver por culo que da. ¿Se tiene de todo ahí? Venga, que malo hombre, no ve. O esto, y esto. Vale. Está claro lo que voy a hacer. Vale. 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 Vale, ahora lo que tengo que hacer es... Este. ¡Anda! Espérate, espérate. ¡Joder, macho! Ahí está. Le he dado y no lo ha matado. Venga. Ahora sí. Esto lo mire bien, sí. La verdad que acojona esto, te lo digo ya. ¡Anda! ¡Dios! ¡Tirale! Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Aquí. ¿Qué? ¿Otro? Ah, joder, es farciba. Ah, tengo.